En esta lección de ajedrez te traemos qué ataque impresionante, una partida maravillosa donde aprenderás cómo atacar de manera magistral. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo V8 Tour y en esta lección de ajedrez te traemos qué ataque impresionante, una partida maravillosa jugada en 1928 con blancas Eugene Lyubarsky y con negras Víctor, qué lindo nombre, Soltan Beyev y vamos a ver cómo atacar el enroque del enemigo, delitándolo y aprender cuándo la movía un peón es buena y cuándo la movía un peón es mala, en esta partida maravillosa donde el blanco parte con E4 y aquí el negro contesta con E5 y vamos a entrar después de caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5 con el Yuko Piano, donde el blanco tiene varias opciones acá, puede jugar D3, puede jugar C3 para mandar D4 eventualmente puede enrocar C corto, puede jugar H3, en la partida Lyubarsky juega C3 con la idea de jugar D4 eventualmente o B4 si quisiera, y C3 la orienta clásica, si usted quiere estudiar más de juego italiano, vea C53 ¿Qué puede jugar aquí el negro? Bueno, varias opciones, una retroceder alfil a B6, otra jugar desarrollo con caballo F6 y está listo para enrocar, otra jugar D6 para vivir el juego alfil de casilla blanca, otra jugar dama E7 hay varias opciones, lo más recomendado por el módulo es el desarrollo con caballo F6 seguido de alfil B6, en la partida Sultan Bayef prefirió jugar el alfil a B6 y que el eventual lanzamiento del peón blanco D4 no le cause problemas y el blanco aquí lanza D4, empieza a ocupar el centro, desarrollo, va a quedar con peones centrales y eso le puede dar una ventaja blanca en el futuro ¿Qué puede jugar aquí el negro? Peón por peón, puede jugar D6, puede apoyar E5 puede jugar dama E7, puede jugar caballo G a E7 en esta posición donde el blanco tiene una pequeña ventaja apertura el módulo recomienda tomar en D4 o jugar D6 si peón por peón, C por D4, D6 y el blanco tiene una pequeña ventaja apertura pero en la partida después de D4, el negro jugó dama E7 que no es lo más fuerte, ojo pero probablemente la idea es jugar D6, después sacar alfil de casilla blanca y enrocarse largo ahora el blanco se enroca y el negro se desarrolla, caballo F6 estaría listo para enrocar también el negro y aquí el blanco tenía varias opciones, una era jugar torre 1, otra jugar D5 ganando espacio en el centro otra jugar H3, evitando el alfil de G4 y otra jugar A4, con la idea de pegar el alfil de B6 con A5 lo más recomendado por el módulo es torre 1 que también es lo más jugado en la base de Ato de Liches aquí el blanco en todo caso jugó D5, avanza el peón interesante movida después de caballo F6 y por ejemplo torre 1 D6, el negro abre el juego a su alfil de casilla blanca que puede ir a G4 A4, A5, H3, H6 hay una pequeña influencia entre este H3 y este H6 que ya vamos a aclarar y el blanco tiene un buen juego pero en la partida después de caballo F6 Ljubarski avanza el peón a D5 ganando espacio pegando el caballo de C6 que se va a D8 y eso permite que el blanco tenga más opciones de juego una jugar alfil de 3 para que el peón de C avanza a C4 otra jugar el caballo de B a D2 otra jugar a 4, otra jugar el caballo de F a D2 varias opciones lo más recomendado alfil de 3 y caballo B a D2 en la partida el blanco jugó alfil de 3 y ahora el negro tenía distintas opciones una era jugar C6 para empezar a hinchar aquí en el punto D5 y cambiar ese peoncito que molesta otra era jugar C6 para abrir el juego alfil de casillas blancas otra era jugar en robo de corto yo iba a jugar en robo de corto y otra era jugar H6 para evitar que el alfil venga G5 clavando el caballo de F6 en la partida Sultan Bayef se hacía jugar D6 y ahora el blanco juega naturalmente H3 pero aquí vamos a entrar a una pequeña explicación histórica Staunton era partidario de que los peones cuando usted es un jugador inexperto excepcionalmente los mueva porque hay todo un tema de estructura además que cuando usted mueve un peón el peón no puede rocer por lo tanto usted queda condenado a tener una estructura X y Rubén Fein dijo que como hay que evitar que el rey propio sea atacado el ideal es no mover los peones de su casilla de origen ¿qué más quiere que le diga? después de D6 se podía intentar por ejemplo a 4 y si a 5 caballo B2 alfil G4 clavando el caballo de F3 y después de H3 H5 oye torre 1 pero el blanco tiene una pequeña ventaja apertura pero en la partida después de D6 el blanco juega H3 fíjense que no es una mala jugada pero tiene un tema que mueve el peón del enroque y ya deja de defender el punto G3 aunque está defendido por el peón de F2 pero el tema es que este peón de F2 está clavado por el alfil en B6 entonces ya hay una casilla que el negro podría eventualmente invadir y aquí el negro juega H6 después de H3 del blanco también valía jugar C6 con la idea de C4 ahora H6 caballo C3 G5 y ahora uno puede entender la diferencia entre el peón de H3 del blanco contra el peón de H6 del negro el negro puede darse el lujo de jugar G5 porque no está enrocado el rey está en el centro que es peligroso pero no está enrocado en cambio el peón blanco que movió H3 es un peón del enroque blanco y debilita la posición del rey blanco pues en fin el tema que después de H3 H6 y este H6 es mejor jugada que H3 del blanco porque ahora el negro puede jugar tranquilamente G5 porque es un peón de una posición donde el rey no está enrocado entienda eso clarín capichi y ahora el blanco juega dame 2 que un poquito dudosa el blanco se da cuenta que debe desarrollarse y el tema que la dama no es la mejor opción después de H6 había que intentar caballo B2 para pasar las piezas A5 caballo C4 hay que matar esta alfil de casilla negra que es más peligroso que Chubi con navaja alfil A7 interesante movida del negro por eso movió el peón caballo por peón da lo mismo G5 el negro que le ataque y después de B4 torre G8 este peón pum 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 en la bayoneta las negras pero el blanco está mejor pero el negro tiene ataque y puede complicar pero bueno el tema que después de H6 del negro el blanco jugó dame 2 y ahora el ataque a la bayoneta G5 buena movida el negro moviliza sus peones del flanco rey que distinto sea la posición si el negro estuviera enrocado bueno estarían pegando a los peones de ese enroque pero bueno como no está enrocado tira G5 ataque y aquí el blanco juega caballo H2 que no es una mala movida después de G5 también se podía intentar B4 se podía intentar A4 se podía intentar caballo H2 incluso el alfil a B5 dando un Jacqueline pero si por ejemplo B4 torre G8 está calentito el G4 A4 A5 caballo B2 G4 H por alfil por abrimos el enroque la columna G está abierta este peón puede avanzar caballo C4 caballo BD7 caballo por alfil eliminamos una pieza poderosa del negro y después de D3 caballo H5 el negro quiere ocupar F4 peón por peón caballo D7 y el negro con juego tranquilo algo mejor el negro tiene ataque cuidado pero bueno en la partida después de G5 el blanco jugó caballo H2 y ahora el negro no pierde oportunidad G4 interesante movida abrimos la posición y aquí el blanco pica juega peón por peón quizá forzado porque se amenazaba peón por peón o incluso G3 pero después de G4 se podía intentar G3 sin asco y si peón por peón A4 A5 caballo A3 torre G8 está amenazando torre por peón porque el negro se aprovecha que el alfil apunta al peón DF2 que está clavado más clavado que mariposa el museo pero bueno el tema que después de G4 el blanco pica y juega peón por peón y ahora el negro torre G8 una pieza dos piezas tres piezas pegándole al peón de G4 que está defendido por dos piezas y ahora el blanco ve el peón guachito H6 y se lo come pero esa movida es más mala que pegarle a la sobrina señores más mala que comer pollo crudo imagínense mala movida después de torre G8 se podía ir jugando caballo de 2 pero el negro tiene buen juego caballo por peón caballo H AF3 A6 V4 alfil A7 caballo V3 caballo F6 y el negro mejora esta alfil potente a la distancia compadre pero bueno el tema que después de torre G8 el negro se come el peón de H6 la gula es mala consejera usted ya sabe se lo hemos dicho muchas veces y ahora el negro empieza a cosechar caballo por peón atacar alfil que se viene a E3 uy 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 el tema que jugar después de caballo por peón si por ejemplo caballo por caballo venía alfil por caballo y el tema que el blanco está queando pero tieso más tieso que perro muerto y el negro empezando a jugar a piachere la columna G puede pasar por la columna H el negro jugando con el ojo cerrado si dama E1 alfil F3 wow 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 y si G3 usted podría pensar dama H4 ganó al tiro pero gana más rápidamente con torre por peón buena movida jaque rey H2 dama H4 mate uy qué palizón le da el negro al blanco lo pinta más que Dalí pero bueno el tema que después de caballo por peón el negro jugó el alfil E3 arrugator y ahora el negro cosecha caballo por caballo rey por caballo no hay mucho que hacer después de caballo por caballo el blanco está tieso está más perdido que la más el chavo si caballo de 2 viene dama H4 le están pasando las piezas por debajo de la lengua increíble alfil por A por dama E3 alfil H3 uy 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 como están pintándose el pobre G3 alfil por torre ya esto no apto para menores paliza del negro pero bueno el tema que después de caballo por caballo rey por caballo y ahora Sultan Bayer se luce dama H4 la dama y la torre unidas jamás serán vencidas imagínense dos piezas poderosas en columna abierta rey G1 y ahora le mete dama H3 una amenaza mate y resulta que dama F3 no sigue por dama por dama uy 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 que paliza compadre dama H3 y ahora el blanco se defiende con la desesperada G3 que es mala también bueno que iba a ser bueno si está todo perdido y ahora Sultan Bayer lo pinta le toma la torre y la meta H8 y la amenaza el mate en H1 uy 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 defiende compadre hace algo solamente haciendo el ridículo el blanco el tema que le puede dar mate en H1 y también en H2 uy doble mate sácate uno sácate el mate le dice Sultan Bayer a Liubarsky que está más pálido que la momia en la morgue y aquí el blanco desesperado juega F3 pero bueno ahora Sultan Bayer se lo pinta le juega simplemente alfil por alfil jaque buena movida movida de aviación unicornio azul dama por alfil y después de dama H2 mate un ataque impresionante que ataque impresionante del Sultan Bayer destrozó al blanco en esta bonita partida que le pueda ayudar a entender cómo romper mejor y aprovechar mejor los deslices con los peones en el enroque que me dice porque Sultan Bayer la hizo de maravilla ¿le gustó la partida? si le gustó deje su comentario deje su live y le dice el video compártelo con su amigo ajedrecista enséñalo a su lujo pino en su red academia suscríbase al canal de youtube invita a sus amigos suscríces en youtube para que seamos 50.000 100.000 500.000 un millón de suscriptores y si puedo apoyar en el pay fantástico porque así puedo gastar más tiempo con el ajedrez para que usted aprenda más que sea mejor y mejor en su juego y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez que esté bien chau 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 chau